¡Hola amiguitos y padres! ¡Qué feliz estoy de estar aquí para invitarte a nuestra clase! Vamos a disfrutar este sábado 30 de mayo de una hermosa clase titulada El arco iris de la promesa, es la última parte de nuestra clase del arca de Noé Así que no te la puedes perder, pero escucha, a ver toquen sus oídos Vamos a estar muy atentos, ¿qué son los materiales que debes alistar? Vamos a ver cuáles son, lo primero que vas a alistar es tu Biblia sin lugar a dudas Y lo otro que podemos alistar son los muñequitos, vamos a alistar nuestros peluches de animales Nuestras coronas de animales, nuestros trajes bíblicos que representen a Noé y a los personajes Pero escuchen amiguitos, también vamos a hacer un altar, así que si en casa tienes algún recipiente grande donde echen agua y papel, van a tener listo el papel porque en el momento de la historia vamos a hacer un altar como este, vamos a usar este papel que es muy suave y también vamos a decorar con papel y un poco de pintura las piedras que representen el altar Así que recuérdate en estos materiales ya listos y en el momento de nuestra historia vamos a construir juntos el altar No podemos olvidar que vamos a hacer unos juegos y actividades, así que para eso alista un dado si lo tienes allí en casa o prepara un dado de los que te he dejado en Ideas Bíblicas con Carolina, allí te estoy dejando todos los moldes y versículos y materiales para imprimir Vamos a hacer un camino hacia el altar, para eso les estoy dejando el versículo, así que vas a encontrar el versículo dividido en frases, de esta forma será fácil y divertido jugar juntos y recordar este versículo, pero también vamos a hacerlo en una corona, así que te estoy dejando estos moldes, estoy dejando esto para que puedas escribir o imprimir el versículo y pegarlo en tu corona y en el momento de la historia lo vamos a usar, muy bien, esta coronita con su gotita de agua y como vamos a trabajar con el arco iris, no nos puede faltar un arco iris, así que prepárate uno bien lindo con pinturas o con tus materiales favoritos, estas gotitas de agua también las estoy dejando porque vamos a hacer una actividad, así que puedes imprimirlas y recortarlas con nuestro versículo de memoria, tengan lista su arca porque en esta ocasión creo que vamos a salir del arca en esta historia así que alisten su arca, si no tienes una como esta, lo que puedes hacer es unir dos mesas y vas a dejar un pasillo en medio porque esa será la puerta de tu arca, vas a alistar todos los animales que tengas en casa, los peluches y vamos a salir del arca amiguitos, también ustedes pueden tener lista su arca más pequeña les he dejado un video donde está como elaborar esta arca, así que si aún no la has hecho, por favor puedes ir, buscar en Ideas Bíblicas con Carolina, como hacer un arca y allí en nuestro canal de Youtube vas a encontrar como hacerla muy fácil con cajas de cartón recuerden que su techo debe estar abierto, porque vamos a representar algunas partes de la historia de nuestros personajes, que no pueden faltar, así que prepara tus personajes del arca de Noé si tienes pajaritos, te invito a hacer un nido, porque vamos a hacer algunas actividades relacionadas con el nido y los animalitos que se reproducieron después de que salieron del arca, así que alista a los bebés de esos animalitos que tienes, si tienes a mamá, cebra, hijito cebra, puedes alistarlo y tenerlo en el momento de nuestra historia, así que amigos recuerden nuestras citas a las 9 y 15 comparte con otros amigos, va a ser una clase muy divertida y lo más lindo, vamos a aprender del amor de Dios así que los espero